Con la vía lo tenían todo chueco, le faltan cosas. No se enoje, Doña Rosa, no pelee lo que no es suyo. Claro, si yo lo compré como fregado, no voy a pelearlo. Ya, pero miren, bueno, me lo llevo para allá, para mi casa. Como ya pasó Navidad, ya, está todo quebrado, le faltan cosas, le faltan mariposas, le faltan cosas. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amiga Silvia Cruz. Y es que cómo dejar de reírnos ante las ocurrencias de Doña Rosa. Y en esta ocasión se molestó tanto al visitar, bueno, donde descansa Jenny, la diva de la banda, que mejor decidió traerse el arbolito con todo y arreglos. Pero por supuesto que aquí te comento toda la situación, que vaya que a algunos les molestó su actitud. A mí me sacó una sonrisa porque haciendo berrinches dijo, mejor me llevo lo que trajo. Y con eso se acabó el problema. Pero también, hablando de cosas serias, resulta que la cuestión legal que trae Don Pedro, incluyendo a Rosy y obviamente a Juan, ya que ellos son parte de la empresa de cintas Acuario, ahora resulta que esto no solamente puede escalar a cierta condición de pagar lo que deben o lo que quitaron, sino que si esto o este proceso legal lo llegan a ganar los hijos de la diva de la banda, ellos inclusive pueden estar bajo la sombra. Traduciéndome, ya saben lo que les estoy tratando de decir. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se menciona o lo que mencionan los abogados de los hijos de la diva de la banda, vaya que va desde el fraude, es que no puedo decir como tal los términos, pero también abuso de confianza, ciertas cuestiones que sí los pueden poner bajo la sombra. De esto y más vamos a estar hablando, pero vamos a comenzar con Doña Rosa, con algo más agradable, porque a pesar de que a muchos les molestó la actitud de Doña Rosa, pues aseguran que lo que llevas a un lugar para darlo, ya sea que están descansando o están en esta vida, pues déjalos y que el tiempo se encargue de descomponer la situación. Hablando precisamente de las flores y de los arbolitos que Doña Rosa pues suele llevar a la tumba de la diva de la banda. En esta ocasión, al parecer, le llevó un hermosito arbolito, como lo acabamos de ver, obviamente natural, que le puso ahí sus esferas, sus maripositas, pero ella asegura e hizo tremendo berrinche, no solamente tremendo berrinche, sino que también fue y se agarró del chongo con los administradores del lugar, porque pues asegura que ya no estaban las cosas que le llevó a la diva, y por supuesto, el arbolito asegura estaba tirado, que le quitaron maripositas, y dijo, ¿saben qué? Mejor me lo llevo a mi casa, por lo que muchos seguidores no lo tomaron a bien, asegurando que lo que lleva precisamente a este lugar, pues que lo deje, y que al final los administradores pues siempre hacen limpieza en estos lugares y lo que llevan, celo, o bueno, lo terminan tirando, que inclusive en esta ocasión que encontró el arbolito tirado, pues seguramente mencionan fue el viento el que le quitó pues la estabilidad y tiró, y lo tiró, y que pues de cierta forma no se le olvide que su hija fue famosa y que las personas que visitan este lugar pues siempre tratan de llevarse un recuerdo, pero la señora bien molesta, y ahí nos podemos imaginar de dónde viene el carácter de todos los hijos de Juan, obviamente de Rosy, porque vaya que estaba más que furiosa, yo lo vi como cómico arrasando el arbolito diciendo, pues mejor me lo llevo de regreso, y bueno, ya pasando a la cuestión, el legal que están viviendo los hijos de la diva con don Pedro, y pues dos de sus hijos, resulta que lo que se narra en esta cuestión, no puedo usar como tal los términos legales por la plataforma, pero resulta que lo que narran los abogados de los hijos de la diva, es que no solamente acusan precisamente a su abuelo de usar ciertas marcas o cierto nombre de su madre sin que les den el pago respectivo, sino que también los acusaron de abuso de confianza, narran precisamente la historia de cómo ellos fueron engañados para ser despojados de lo que les pertenece, así es, y vaya que los documentos que ha sacado la prensa donde han exhibido, pues si esto llegase a comprobarse que es verdad, sería muy triste, porque de cierta forma se puede ver o se puede leer cómo don Pedro le pidió a los nietos que se olvidaran, que vivieran su vida, su duelo, la despedida de su mamá, y que se olvidaran de la empresa y que todos se lo dejaran en manos, obviamente sin supervisión ni nada, de sus dos hijos, asegurando que ellos habían maquinado un plan para sacar ciertos pagos en beneficio de Cintas Acuario, es decir, de la empresa de Jenny, pues estaban sacando fuertes cantidades, supuestamente con pagos hacia Cintas Acuario, donde según alegan que don Pedro había mencionado que Cintas Acuario y la de Anaya, que es la otra empresa, pues obviamente quedarían a nombre de Rosy y de Juan, y ahí es donde ellos mencionan que este desfalco, sin usar términos propios, perdón, pues lo sacaron de la empresa de la diva para hacer más popular las otras empresas. También se dice dentro de lo que alegan los abogados que Rosy actuó de mala forma porque no solamente le cambió el nombre de la empresa de Jenny, sino que también despidió a todos los empleados, esto para que no se dieran cuenta de la situación. Recordemos que recientemente, pues Lupillo mencionaba que esto es verdad, que él se dio cuenta por la hija mayor precisamente de Juan, donde menciona que él tuvo una diferencia hablando de Juan con su hija, que la sacó de su casa y esta hija fue a parar al departamento de la hija mayor de Lupillo, donde pues obviamente esta chica le mencionó que no había sacado nada de su hogar, que necesitaba apoyo y que la hija de Lupillo, pues le dijo, está bien, te puedes quedar, no vas a pagar nada para que tú puedas levantarte, empezar a trabajar, según por propias palabras, que ya les mostré también aquí el audio y el video donde Lupillo está firmando esto, según por propias palabras, perdón, de Lupillo, pues menciona que su hija no le cobraba nada hasta que se dio cuenta de que realmente esta hija mayor recibía fuertes cantidades por el pago de esta empresa de la diva de la banda. Esa chica, pues obviamente sin medir o quizás no saber de lo que estaban haciendo sus padres, pues mencionó que no solamente ella recibía fuertes cantidades, sino toda la familia. Inclusive Lupillo menciona a la esposa de Juan, que también ella percibía cantidades económicas muy fuertes y que fue la forma en cómo Lupillo se dio cuenta que su familia no le estaba jugando de la mejor manera a los hijos de Jenny. Así es que ya con eso que se ha descubierto de lo que testificaron los hijos de la diva de la banda, pues de cierta forma la versión de Lupillo y la versión de los sobrinos es como una sola o como que van acorde, mientras que pues Juan, al igual que Rosy, mencionan que no tienen nada de qué preocuparse y que ellos están más que tranquilos asegurando que toda esta cuestión pues va a estar a su favor. Inclusive recientemente Juan mencionaba que él se siente bien tranquilo, bien pacífico, pues asegura que no hay nada que temer. Bueno, entre los dimes y diretes, vaya que esta familia está viviendo cosas bien tensas, bien, vamos a decirlo así, pues muy tristes, muy tristes quizás para todos que tenemos familia y que en ocasiones inclusive hasta llegamos a pensar se podría dar, yo lo dudo, yo lo dudo y obviamente pues sí es muy triste ver que un día pues la diva con Juan los veíamos muy unidos y de pronto Lupillo se hablaba muy bien con Juan y ahora salen a relucir tantas cosas porque cómo olvidar inclusive hasta voy a mencionar el señor que está al frente de una congregación, pues inclusive hasta Lupillo mencionó que hasta él ha cambiado con su persona, pues mencionaba que antes cuando él apoyaba a esta persona, no quiero mencionar el nombre por respeto a todos los que se dedican a este tipo de situaciones, pues Lupillo mencionaba que cuando él apoyaba a este, a su hermano, su hermano mayor, obviamente, este nada más bastaba para hacerle una llamada a las 2, 3 de la mañana y que su hermano estuviera rápidamente con Lupillo para aconsejarle, para leerle la palabra, para estar con él haciendo oración, pero que desde que él tomó la decisión de decir hasta aquí ya no apoyo a nadie más por la situación que se ha venido dando, pues ahora resulta que Lupillo menciona que le llama por teléfono y no le contesta, sean las 10 de la mañana, sean las 3 de la tarde, sean las 10 de la noche, que bueno, su hermano, el que se dedica a estar al frente de una congregación, pues no es ni siquiera para levantar el teléfono y ahí es donde él menciona a Lupillo que se siente muy triste por la situación que se está viviendo en su familia y que por primera vez, pues ve cómo se quitan las máscaras y no sé ustedes, yo he visto las declaraciones de Lupillo realmente muy triste, en varias ocasiones lo hemos visto ya llorar, derramar lágrimas, pues siente que su familia, y yo considero que lo que más le duele a Lupillo es la situación que está viviendo Doña Rosa y Don Pedro, porque no hay que olvidar el que está al frente de Cintas Acuario, pues es Don Pedro, ahora la pregunta es si los hijos de la diva logran ganar esta situación legal, ¿estarán dispuestos a aplicarle lo que viene en contra de su abuelo? Esta es la gran pregunta que muchos están haciendo, porque conforme se va a ir dando el proceso, pues van a ir modificando qué es lo que piden y qué es lo que requieren, ahora vamos a estar muy al pendiente, por lo pronto los hijos de la diva se sostienen en que tanto su abuelo como sus dos tíos, pues los engañaron de la más cruel manera, yo me despido pero regreso con más y nos vemos hasta la próxima.